El primer seminario internacional en Guadalupe, en Guadalupe, maestro Javier López Sánchez, en Guadalupe, maestro Javier López Sánchez, director general de Guadalupe, quien nos dirá las palabras de bienvenida. Gracias por ver el video. Con su permiso, señor secretario, maestro Alonso Rujamio, señoras y señores. Para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y para mí como su titular, es un privilegio contar con su presencia en un evento de la trascendencia como el que hoy iniciamos. Agradezco a los miembros del Presidio, a todos los asistentes nacionales e internacionales, hermanas y hermanos indígenas, señoras y señores funcionarios públicos, federales y estatales, señoras y señores presidentes municipales que hoy nos acompañan, señoras y señores rectores que hayan atendido nuestra convocatoria. Sé que algunos han suspendido de lejos para acompañarnos y sé que todos ustedes han decidido postergar sus ocupaciones para asistir a este evento, porque consideraron que así lo amerita la importancia de los temas a analizar y los objetivos de este primer seminario internacional que hemos denominado «Dialoguemos sobre la diversidad lingüística». Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. México, como todos nuestros países hermanos de América Latina y del mundo, han sido siempre ricos cultural y lingüísticamente. Desde siempre han sido pueblos diversos. No obstante esta riqueza, la historia se ha encargado de demostrarnos que la colonia se caracterizó por la supresión de la alteridad. En el México independiente se promovió la idea de construir una nación unificada, donde todos los mexicanos fuéramos iguales. La promesa del triunfo de la lucha de independencia fue que desaparecieran todas las diferencias, que los esclavos serían libres y que el progreso alcanzaría a todos. Entonces no habría más indios, españoles, criollos ni negros, sino únicamente mexicanos. Las constituciones políticas desde entonces reconocieron esta situación y todas sus instituciones trabajaron para ello. Los gobiernos liberales del siglo XIX buscaban terminar con las diferencias de carácter étnico, quitando a las comunidades indígenas el derecho a ser propietarios de sus tierras comunales y propiciando el reparto de esas tierras bajo la forma de propiedad privada. El castellano se convirtió en la lengua nacional. En las escuelas se esforzaron en enseñarlo como la única lengua que comunicaría a todos los mexicanos. Los idiomas indígenas se convirtieron así en idiomas recluidos solamente para el uso comunicativo al interior de las comunidades y en el seno de las familias. Ya no fueron más lenguas que sirvieran para comercializar o para tratar asuntos de gobierno. De manera que la idea de unidad nacional era entendida como homogeneidad cultural y lingüística, lo cual significó una sola manera de ver, de ser y estar en el mundo, una sola manera de nombrarlo, negando con ello al México profundo, la riqueza y el potencial de desarrollo que representa el patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos originarios. En el siglo XX, con el nacionalismo revolucionario, se afianzó la visión monoculturalista y monolingüe del país. En el discurso oficial, se reconocía la deuda histórica que se tenía con los pueblos indígenas. Asimismo, se difundía el interés de los gobiernos por mejorar sus condiciones socioeconómicas. Sin embargo, en los hechos, prevaleció la idea de que para superar los profundos rezagos sociales y propiciar su participación en la vida nacional, era indispensable que ellos adotaran la cultura y la lengua mexicana, lo cual significaba que estos pueblos debían renunciar a su ser y estar indígenas, dejar sus lenguas y hablar castellano. La educación fue el instrumento por excelencia para terminar las diferencias entre los mexicanos. Todos estaríamos fundidos y formaríamos entonces la raza de bronce, y por qué no decirlo, la raza cósmica. Para ello, el Estado desplegó un conjunto de políticas para promover la asimilación de los indígenas a la cultura nacional. En algunos casos, estas acciones se llevaron a cabo mediante persuasión y la difusión ideológica de la modatización del país, y en otros, se realizó de forma autoritaria e incluso con acciones agresivas, de modo que en algunas regiones del país, se llegó a prohibir a los indígenas a hablar su lengua materna en los espacios públicos, principalmente en las escuelas. Durante este largo proceso, los prejuicios raciales y la estigmatización de lo indígena, es decir, de las lenguas, de la vestimenta, del color de piel, de la música, de las formas de organización y, en general, de las formas propias de vida, no sólo se recrudecieron, se acentuaron en la vida institucional y se continuaron transmitiendo institucionalmente, sino que indujeron a concebir la desigualdad social y la profunda marginación de los pueblos indígenas. Es importante resaltar que en esta trayectoria histórica, los pueblos indígenas no hemos estado indiferentes ante las políticas de asimilación y de integración. Nuestros pueblos, nuestros abuelos y hasta hoy, hemos resistido, hemos defendido nuestra identidad, nuestro derecho a la justicia social, de modo que a pesar de los embates de la discriminación, la marginación económica, jurídica, institucional y social que hemos padecido por años, más de 6 millones de indígenas hemos logrado mantener aún vivas nuestras lenguas. La convicción y la resistencia de los indígenas mexicanos fueron algunos de los factores para que a partir de la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, nuestro país diera un salto importante en el reconocimiento de sus pueblos indígenas, en su derecho a ser respetados y consultados. En 1992, México reconoció por primera vez en la Constitución la existencia de estos pueblos como parte integral de su composición. Era un primer paso, sin duda trascendente, pero incompleto, a medias. Al grito de nunca más un México sin nosotros, tuvo que llegar en 1994 un llamado de atención de los propios pueblos indígenas que exigía del verdadero reconocimiento de sus derechos, los cuales no se veían reflejados en el marco normativo nacional, ni mucho menos en su vida diaria. En 2001, la Constitución mexicana estableció algunos derechos fundamentales de sus pueblos originarios. Entre otros, se nos reconocen y garantizan los derechos de decidir nuestras formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, a aplicar nuestros propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos, y a elegir de acuerdo con las normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de la zona propia del gobierno. En materia de derechos lingüísticos, la Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Y este es el tema que nos tiene aquí reunidos, la situación actual de las lenguas indígenas. En 2003, el Estado mexicano promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, la cual establece que todas las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y cuentan con la misma validez, logro sin duda de trascendental relevancia para un país pluricultural y plurilingüe y que aspira a la construcción plena de su democracia. Esto es así porque toda nación que se precie de ser democrática y no tome en cuenta su diversidad cultural y lingüística, no lo es. Los conceptos de esta ley general, como sabemos, todavía no se refleja en la vida cotidiana y que sigue sin existir esa equidad entre las lenguas cuando logramos visitar algún juzgado, alguna escuela o algún hospital. Por ello, y sin excepción, es menester señalar que las lenguas indígenas de México, las 364 variantes, se encuentran en peligro de desaparición, en mayor o menor medida, en parte por la discriminación, por la indeseable vigencia de ideas tales como el que el Estado debe ser homogéneo y debe existir una sola cultura, una sola lengua. En unos casos se trata de un peligro inmediato, en otros tenemos lenguas de fuerte arraigo social, pero que solo se escuchan en el ámbito limitado del interior de las casas y en el mejor de los casos, en los mercados. A pesar de sus numerosos hablantes, éstas también están en riesgo, aunque menos próximo, porque no se escuchan en los palacios municipales, en los juzgados, en las diferentes instancias gubernamentales o en los grandes medios de comunicación, porque no pocas veces son motivo de burla y discriminación entre la población no indígena y, por desgracia, muchas veces también entre los propios indígenas. Sin duda, estos son aspectos que es urgente revertir. De no modificar y hacer valer las políticas públicas sobre la diversidad lingüística, toda esa riqueza cultural podría tener el destino de las más de 100 lenguas que han desaparecido hasta ahora en el país. En nuestras manos está aquí y ahora a hacer algo por ellas. Además de reflexionar sobre lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, en estos días tendremos oportunidad de conocer la opinión de los expertos sobre lo que ocurre en naciones como Alemania, Chile, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, Nicaragua y España. Conoceremos las políticas públicas en la materia de esos países y sabremos cómo y por qué han funcionado, cuáles experiencias podemos retomar para su análisis y posible implementación en México. Asimismo, las conferencias magistrales y los paneles de expertos nos darán pauta para que, en mesas de trabajo sobre temas específicos, podamos discutir constructivamente sobre las lenguas indígenas en la vida pública de México, en la educación, en el acceso a la justicia, en los servicios de salud, en los medios de comunicación, la relación lengua y cultura y en los procesos ubicatorios, entre otros temas. Finalmente, quiero agradecer la oportunidad de realizar este primer seminario internacional y celebro anticipadamente sus fecundos resultados. Sé que el señor secretario, maestro Lujamio, máxima autoridad educativa de este país anfitrión y los que aquí presentes estamos, estamos convencidos de la importancia de conocer, reconocer, valorar y apreciar nuestra rica diversidad cultural y lingüística. Por todo ello, tengan ustedes la seguridad de que lo que aquí se discuta y se acuerde será de suma utilidad para la institución que represento y tengan la certeza de que llegará a tierra fértil a donde deben llegar las políticas públicas en materia de lenguas indígenas. No quiero dejar pasar también la oportunidad de agradecer la voluntad del señor secretario, maestro Alonso Lujamio, por su puntual apoyo para la realización de este evento. Además, que hoy, con su participación decidida, contamos con el compromiso de las autoridades estatales de educación reunidas en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas del país, con AERU, para trabajar en los procesos de planeación lingüística a nivel nacional. Muchas gracias, señor secretario, por su muy alta sensibilidad, compromiso y vocación ética en la justicia para los cobros indígenas. Por contagiarnos, señor secretario, con sus azatadas ideas de creer en la posibilidad de construir un México más rural, un México más democrático, más incluyente. Gracias también al Poder Legislativo, aquí representado. sin duda, con el apoyo puntual de todos, daremos un paso más en la verdadera oficialización de las lenguas originales, una aspiración que sólo será posible en la medida en que éstas amplíen sus ámbitos de uso, en la medida en que éstas se recuperen y recuperen su prestigio social, cuenten por acuerdos en su sistema de escritura, en sus vocabularios, en su gramática. Si no tenemos cruzarios médicos o políticos, ¿cómo podemos exigir que dichas lenguas se usen de manera efectiva en hospitales, en tribunales y en general en las oficinas de gobierno? Se requiere, pues, defenderlas y promoverlas a piedra y lodo, con poesía, con cuentos y novelas en lenguas indígenas, con imaginación y conocimiento de causa institucional, sistemáticamente, con políticas públicas pertinentes en educación y difusión. El camino como se ve aún sigue siendo largo. Amigas y amigos, tenemos trabajo que cumplir estos tres días y reflexiones para llevarnos a casa. Además de una agradable experiencia, no me cabe ninguna duda que habrá ideas para compartir, en nombre de la diversidad cultural y lingüística nacional de América Latina y del mundo, que a medida que se globaliza nos obliga a conocer, conservar y compartir identidades si queremos formar parte como individuos y colectividades de esa gran casa, del mundo global. Bajo la perspectiva de los enfoques del multilingüismo y la interculturalidad, esto es, la unidad de la diversidad, porque la igualdad está en reconocernos y valorar los diferencias, lo que supone también una auténtica ética de la alteridad, del pluralismo y con ello la oportunidad para la justicia social. Aspiramos en estos días, hermanas y hermanos, amigas y amigos, a dialogar sana y abiertamente sobre la situación de nuestras lenguas indígenas, que son patrimonio de la humanidad. Aspiramos al diálogo de escucha, entendido como recíproco encuentro humano donde hombres y mujeres pronuncien su mundo admirable, su palabra, porque sólo así es como nos atrevemos a humanizarnos y así buscar juntos el mejor camino que nos permita aprender a vivir entre diferentes, que nos permita, como decimos los básicos y los básicos y los básicos en la vida y los básicos en la vida y la vida en la tierra y el mundo. Estoy convencido también que pondremos en práctica la filosofía maya que dice La verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros porque cada cual tiene su propia importancia porque cada cual tiene su propia altura porque cada cual tiene su propia profundidad por eso es mejor llevarnos muy en grande porque sólo así creceremos floreceremos fructificaremos y así juntos engrandecer nuestras buenas vidas. En estos tiempos de celebración de los Bicentenarios y el Centenario en México creo es de central relevancia unir nuestros corazones nuestros pensares engrandezcamos pues juntos nuestros corazones juntemos nuestras ideas y seamos como los ríos que al juntarse se forman grandes océanos así hable hoy y siempre la paloma el jaguar abre el zenzonti abre la gacela el colibrí el venado la liebre el quetzal la llama el roble los ríos abre las montañas cada uno diga su mundo cada uno diga su palabra dialoguemos pues sobre nuestra diversidad lingüística luego la varita Ficelic muchas gracias y reitero bienvenidos todos siéntanse en casa muchas gracias aplausos aplausos aplausos